Ah, mira, aún se escucha agua. No va tan cargado el río, pero sí que fluye. En capítulos anteriores. ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? Hola, perrío. ¿Quiénes han venido aquí a verte? Han venido a saludar. Ay, qué papés. No tengo comida para darles. Ojalá tuviese. Hola, bebecitos. Hola. Uy, míralos. Que son pareja. ¿Sois pareja, amor? ¿Eh? Mira cómo se dan besitos. Ay, no. No. Muero de amor con vosotros dos. Pues bueno, familia. Nosotros no os lo hemos dicho, pero os hemos dejado y nos hemos ido de ruta. Hemos salido ya del museo. A una horita estaba más o menos. Y hemos cogido el coche y Roberto nos ha dicho antes de irnos de aquí que hoy... O sea, el plan de Roberto es darnos un voltio por todo el Estado de México esta semana. Dice, quiero que veáis los arcos del sitio. Así que hemos venido aquí. Y la entrada han sido 40 pesos por persona. Pesos por persona. Más el estable... Más el... Estacionamiento, que son 30 pesos. Ya acabo yo. Y ahora os voy a enseñar los arcos porque son preciosos. Y las vistas. Increíbles. Bueno, y justo al lado de los arcos acabo de encontrarme con unas cabras. Literalmente hay cuatro cabras sueltas. Estoy andando hacia ellas. A ver... Ah, no. Que hay cinco. Hay más. Estarán pastando por aquí. Mirad, os las enseño. Mis amigas, las cabras están ahí. Vamos a verlas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Que estáis por aquí tranquilamente. Hola. Guau, mirad esos seres extraños. Una ovejita. Un cabrito. Señor cabrito. ¿Qué pasa? Bueno, y mientras ando por aquí os voy a contar una anécdota. Yo cuando era pequeña me llevaron a una granja escuela cuando tendría, no sé, 12 años o así. Y allí habían pues cabras, habían ovejas, había de todo. Y yo nunca había visto una caquita de cabra, ¿no? Que son así como muy, muy chiquititas. No sé, de cabra o de oveja. Pero bueno, da igual. Eran así chiquititas, redonditas. Y me pareció tan curioso. Estaba todo lleno en el suelo. Y dije, ay, me voy a llevar esto de recuerdo. Que no sé ni lo que es. Y. ¡Oh! ¡Se están yendo corriendo! Se asustaron. Se asustaron. Bueno, la historia es que me metí una caca de un animal. No sé de qué era. En el bolsillito me guardé varias. Pensando que eran piedritas. O yo que sé qué coño eran. Y cuando, pues, llegó el maestro y explicó, pues, los animalitos, tal. Dijo que eran mierda. Que era caca. Y disimuladamente agarré lo de mi bolsillo y lo tiré al suelo. En plan de, aquí no ha pasado nada. Así que, bueno, confundí una piedrita con una mierda. Y eso es la historia de mi vida. Bueno, familia, ven para acá, Roberto. Ya, Roberto, nos ha traído aquí. Qué bonito es. Se respira una paz. Corre un vientecito, un silencio. Estamos en medio de la naturaleza. Ha cambiado el paisaje como dos o tres veces mientras veníamos en el coche. Y la verdad es que si tenéis oportunidad de venir a este sitio, tenéis que venir. Porque hay como zona de acampada. Hay zona para comer. Tirolesa. Tirolesa. Está todo muy tranquilo. Y por primera vez creo que vamos a subir por un acueducto. ¿No? Porque creo que se puede subir. Este acueducto. ¿Nos puedes contar alguna cosita? ¿Algún dato? Pues nada, lo construyeron los jesuitas de Tepozotlán. Lo construyeron a finales de 1700, pero como fueron expulsados, lo terminaron hasta mucho después. Como fin año, ¿no? Sí, en 1840 terminaron. Pero era para traer agua del río del oro hacia Tepozotlán. Y veo que ahí hay arcos incluso de dos alturas. Vamos a acercarnos para allá. De dos y tres. ¿De tres también? Sí, ahí hay otro. ¿No? Yo veo de dos. O son solo de dos. No lo sé, no lo sé. Son tres hacia abajo. Bueno, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Sí, mío, pelo, sí. Bueno, y ahora mismo estamos haciendo el recorrido de lo que antes era agua, pues ahora es el paseo por los arcos, por todo el acueducto. Hay que agacharse un poquito. Por eso le he dicho a Carmen, yo cojo la cámara y así tenemos la vista más chingona. Hay que bajar por aquí. Venga, Roberto, te quiero ver yo hacer eso hoy. ¡Qué vistas! ¡Qué vistas seres extraños! ¡Madre mía, qué bonito es esto! Estamos aquí en fila india, ¿eh? Bueno, y estaba comentando, Cris, que va a volar el dron para que tengáis una mejor vista. Quiero pasarlo entre los arcos. ¿Qué? ¡Uy! ¡Duras declaraciones! ¿Será la última vez que lo veamos volar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estamos comentando, Roberto y yo, que es que aquí no hay prácticamente ninguna construcción. Mires por donde mides. O sea, es un lugar tan apacible que merece la pena venir un fin de semana para desconectar. Me encanta ver a las ovejitas por ahí. No, son cabras, ¿no? Hay cabras y ovejas. Ah, vale. Creo, ¿eh? Bueno, yo solo veo cabras. Yo creo que alguna oveja también hay, creo, ¿eh? Pues hemos dejado atrás a Cris volando al dron. Nosotros estamos ya casi cruzando al otro lado y estamos en el valle más profundo que es por donde pasaba el río. Y ahora, en cuanto lleguemos, os mostramos la altitud. Ya sabéis que yo tengo un poquito de vértigo. No me voy a asomar mucho. Porque, bueno, a ver, os lo enseño a vosotros un poco. Mirad eso. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Bueno, familia, para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea de lo grande y la magnitud de este acueducto, les he dicho que ellos se vayan, que se adelanten, ya van por ahí, y van a ir cruzando. Y quiero que veáis, porque, claro, es que si os lo grabo así, vais a decir, ¡oh, qué bonito! ¡Qué acueducto más grande! Pero es que cuando vas por encima, parecen hormiguitas. Así que lo vais a ver ahora mismo conmigo. Y ahora me toca ir a mí, así que vais a verlo en cámara rápida. Ahora estamos en cámara dual, y en cuanto empecemos, le meto la cámara rápida, y lo veis vosotros. Espero que os haya gustado. Tratamos de llevaros a sitios que no frecuentáis todos los días, y yo creo que este es uno de ellos. ¡Ah, mira! Vamos a escuchar agua. No va tan cargado el río, pero sí que fluye. Ahí, a ver si os lo puedo enseñar. Ahí abajo. Si no, a ver si con las tomas de dron. Sí, sí, sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, ya llegamos al otro sitio. Estamos en el extremo opuesto de donde empezamos. Y desde aquí sí que se puede observar. La magnitud de la construcción y la altura que tiene. Y sí que tiene tres pisos, ¿no? ¡Wow! Os lo voy a enseñar. ¿Cris está? Pues bueno, casi que por allá, por en medio al principio. ¡Qué bárbaro! No, tremendo este sitio. Pasamos de nuevo por el arco. Y voy en busca de Cris porque quiero que venga a esta parte y que no se pierda la maravillosa vista. Y que nos hagamos un par de fotitos de recuerdo. No sé si se va a escuchar, seis extraños. Pero esto es un reencuentro en toda regla. Se pierde el sonido que flipas. ¡Munísimo! Estaba grabando aquí el Chalcoatl. Es impresionante cómo se ve desde arriba, mi vida. ¿Sí? Bueno, sois unos privilegiados. Lo habéis visto antes que Carmen y Roberto. Pero es que desde arriba se ve... ¡Wow! Y he pasado el dron de un lado al otro y el cambio es brutal. ¿Sí? ¡Bárbaro! Pues yo te quería llevar porque les estaba contando a los seres extraños que tienes que ver el otro lado. Que es precioso. O sea, precioso, precioso. Se observa toda la construcción y nos podemos sacar unas fotos maravillosas. A ver, yo si tú me quieres enseñar el otro lado, yo me dejo que me enseñes. Ahora mismo estoy en el punto más alto de los arcos y alcanzo a ver un río. Vosotros ahora mismo no lo veis porque está quemado, pero... Es justo lo que les he dicho yo a los seres extraños. Pero si solo enfoco aquí, sí. ¡Wow! Así sí que lo habéis visto, ¿eh? Chulísimo. Encima me encanta lo serpenteante que está el río y cómo se va abriendo paso en la montaña. ¡Precioso! No me extraña que eligiesen este punto justo para hacer el acueducto. Es precioso el valle. He leído ahí que era el más grande de América Latina. ¡Wow! No me extraña. Imagínate esta zona a mediados de 1700. Sin ruido, sin nada, más que el río y el acueducto, ¿no? Era increíble. Esto, todo esto es de la época del virreinato. Por eso es que todo esto lo nombraron patrimonio de la humanidad. ¡Wow! Imagínate. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Un besito! Y has visto también hay tirolesa justo a nuestro lado. Aquí es donde empieza. Bueno, ya estamos en la zona en la que iniciamos y justo hay un puestecito en el que venden chicharón. Y voy a ir a comprar un trozo de chicharón para... No para mí, sino para los perritos. Pero no lo voy a decir ahí al lado porque no quiero ofender al señor ni nada, ni que se piense que no me gusta su comida. Pero bueno, como hay muchos perritos abandonados por aquí, pues qué menos, la verdad, de ayudarles un poco. Porque no sé si lo sabíais, pero nos han ido contando en muchas zonas naturales en las que hemos estado que la gente suele venir a abandonar por aquí a sus perros. Y por eso hay perros abandonados en estas zonas. Cosa que me parece muy feo, la verdad. Muy feo. Y son súper dóciles, lo que quiere decir que tuvieron dueño anteriormente. Porque un perro callejero, vamos, ni se quiere acercar a ti. Sinceramente. Pero estos son tan, tan dóciles, que obviamente pues fueron de alguien antes, acabaron aquí. Aquí tenemos a la señora de los perritos, ¿eh? Un perro preferido. Es que es mamá, es mamá, entonces a ella le chupan la energía y ella se la chupa a ti. Sí, 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 la verdad es que sí. Esa perrita tendrá tanta hambre que la verdad me ha pillado los dedos. No voy a negarlo. Pero déjaselo ya ahí en el centro, ¿no? Sí, pero dame uno, dame uno más. Vale. A ver si me saltan en la cara. No. Ahí, ¿suyo? No. ¿Hay un tap? Se apresa en la salsa. Vale, ya está. ¡Eh, eh, eh! Madre de Dios, que la lío en un momento. ¡Ale! Ya han cenado. Ahí viene. Esto es mío. Ay, que no he descartado de tirarles un poquito a tus chetos. No, no los pienso abrir hasta subirme al coche. A mí me encantan los animalitos, pero tengo hambre también, mi vida. Yo soy un perrito también. Tú puedes comer cuando quieras, ellos no. Así que hay que ser un poco generoso. Exactamente, chicos. Siempre os decimos que siempre que vais a un perrito callejero lo apoyáis con lo que podáis. Hay gente que se gasta 20, 30, 40 pesitos, lo que sea, y llevan una bolsita, y en esa bolsita llevan pienso para ya comida de los perritos. Y cuando ven a uno, pues le dan la bolsita. Y por cierto, también es importante, si lleváis algo de agua, dadles agua, porque yo he ido al baño y me ha seguido la perrita, y me he dado cuenta de que cuando me estaba lavando las manos, quería beber agua. Entonces le he hecho el cuenquito así, no ha querido beber, se lo he dejado un poco en el suelo, y ha bebido el agüita del suelo. Entonces pues también dadles un poco de agua. Qué guapos. Ya está, ya está, chicos, ya lo tenéis bien, hombre, por hoy. ¿Eh? No hay que ser avaricioso, ¿eh? Adiós, guapita. Qué buenos sois, por favor. Qué guapo eres. En el siguiente capítulo de esta aventura. Estas son las tarjetas, o sea, cada quien agarra una carta, y van pasando las cartas. Por ejemplo, te dicen, el diablito le pones un frijol, el tambor le pones otro, y el primero que la llene, gana. ¿Y qué dices, gritas? Gritan lotería. ¡Lotería! 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 Gracias.